Bueno, buenos días a todos y a todas. Soy Luis Tornel, el director de negocio de Verso Ingeniería. Con nosotros tenemos a Ricardo González, que es el jefe de sistemas de información y de las comunicaciones del Ayuntamiento de Valls, que viene a contarnos su proyecto de administración electrónica, que lleva inmerso desde hace más o menos 16 o 7 años. Antes de pasar la palabra a él, que quiero que él nos cuente todo lo que ha venido haciendo, quería así enmarcaros un poco quiénes somos y qué es lo que hacemos. Nosotros somos una empresa que tiene cuenta con más de 10 años de experiencia ya en el ámbito de administración electrónica. Somos fabricantes de nuestra propia plataforma de administración electrónica integral, que cuenta con todos los servicios que se requieren ahora en la nueva normativa y que está instalada en funcionamiento en diversos clientes y en diversos países, entre los que nos encontramos evidentemente en España y en Perú y en México como países destacados, donde en México hemos abierto oficina hace un año. ¿Qué es lo que hacemos? Nuestros proyectos se basan en tres pilares fundamentales. El procedimiento electrónico, pero el procedimiento electrónico real. Es decir, no nos basamos en una mera derivación de un documento que se genera normalizado y se firma y ya está, y se genera como una especie de correo electrónico, sino que tenemos toda una base de procesos por detrás que permiten la toma de decisiones, la automatización, la proactividad, o sea, al final te permite ir más allá que simplemente firmar un documento y enviarlo. Por otro lado, el expediente electrónico que se conforma de esa tramitación. O sea, al final vamos a tener un conjunto de datos y documentos, formularios, firmados electrónicamente de tal manera que cumplimos con la normativa de la firma e incluso para cualquier documento que estamos haciendo, cualquier detalle, cualquier nota que se está haciendo, se genera un documento firmado. Y, por último, lo que estamos haciendo como más novedoso, que es la apertura a los ciudadanos de los canales de comunicación, que no sean simplemente a través de un navegador, sino a través de los dispositivos móviles. Nosotros tenemos la plataforma Impulsa. Esa plataforma es una plataforma de servicios electrónicos que está preparada y que cumple ya la normativa de la ley 39-2015 y que está basada en todos los conceptos que se venían trabajando hasta ahora, pero de forma integral, es decir, es un bloque, que tiene una serie de módulos que es escalable y que nosotros lo que hacemos es implantarla de forma transversal en cualquier organismo y luego la hacemos crecer de forma vertical. Es decir, no solo tramitamos, sino que podemos construir soluciones de gestión, soluciones de tramitación de documentos de cualquier tipo, de forma departamental. Es decir, al final tenemos diferentes departamentos y aunque todo es transversal y horizontal a toda la organización, se pueden construir diferentes soluciones. Estas soluciones, bueno, pues tenemos diferentes soluciones ya desarrolladas, pero también podemos tener soluciones que podemos hacer a medida a partir de nuestra plataforma. No voy a entrar mucho tampoco en las soluciones que tenemos. Si alguno tiene la necesidad o quiere preguntarnos, estamos encantados de atenderle. Sí que quería comentar, antes de darle la palabra a Ricardo, que Impulsa es una realidad. Es decir, es una plataforma que funciona, es una plataforma que está instalada, es una plataforma que cubre todo el aspecto de administración electrónica, no es una plataforma sesgada, es una plataforma que tiene un nivel de madurez de 10 años y que ya cumple con este nivel, digamos, el nivel más alto de madurez de administración electrónica, es una plataforma que ha sido premiada. Pero también es cierto, y eso quería comentarlo, que es una plataforma que no deja de ser un software. Es decir, un software por sí mismo no va a llegar a nada si las personas no son las que producen esa transformación digital. Es un poquito lo que nos va a comentar también Ricardo, que es importante que haya una voluntad política, una voluntad de los usuarios, una voluntad incluso a nivel global de colaboración entre administraciones, que permitan que todos estos sistemas puedan hacerse grandes y puedan de verdad dar un servicio que para eso es lo que son, y no simplemente para cubrir el expediente, que es nunca mejor dicho. Entonces, sin más dilación, vamos a pasar a un caso real también, que es el que Ricardo nos va a contar. Quizá no hemos querido traer tampoco un caso idílico, en el que nos va a contar Ricardo que todo ha sido fenomenal, que todo ha sido estupendo, que todo ha sido maravilloso y que lo hemos hecho todo en 30 minutos, sino que nos va a contar una realidad de cómo le ha ido durante estos últimos años. Así que os dejo con él y que nos cuente el proyecto. Muchas gracias por vuestra asistencia. Te paso aquí. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Ricardo González y soy el jefe de sistemas de información y comunicaciones del Ayuntamiento de Bais. Y bueno, os voy a explicar nuestra experiencia en general con la Administración Electrónica. El título se llama Enchaneta, algo muy de Bais, muy Bajeng, por el tema de Torres Humanas o Castellés, y es como bautizamos en origen al proyecto de desarrollo de la plataforma de Administración Electrónica. Bueno, aquí un poco para ubicarnos, ¿no?, de qué estamos hablando. Somos la capital de la comarca del Alcam, con 25.000 habitantes, o sea, estamos catalogados como ayuntamientos medianos, de la franja de 20 a 50.000. Demasiado grandes como para recibir los servicios de diputación o consejos comarcales, y demasiado pequeños como para poder desarrollar proyectos con muchos recursos, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos ahí en medio. Un poco más sobre nuestras tradiciones, ¿no?, un poco de marketing de ciudad. Pues bueno, la calzotada, las festas de San Joan, y sobre todo lo que caracteriza a la ciudad es ser el origen de lo que le llamamos castéis, ¿no?, que es patrimonio inmaterial de la humanidad, y de lo que están los Bajengs muy orgullosos. Entonces, Enchaneta, para que sepáis lo que es, es la figura que corona el castillo de arriba. Es el niño que levanta el brazo cuando finaliza, ¿no? Entonces, queríamos simbolizar con ese nombre, pues también, ¿no?, a ver, el éxito, ¿no?, la consecución de algo importante. Bueno, ¿por dónde empezamos, no? Cuando se me planteó explicar la ponencia, pues estuve reflexionando que, pues eso, cómo explicar todo, ¿no? Y me gustó, pues reflexionar sobre cuándo empezamos y cómo nos fuimos moviendo a lo largo de los años durante diferentes etapas del proyecto, ¿no? Nos pusimos tarde, la verdad es esa. La ley 11-2007, pues, es bastante previa a nuestro inicio en el desarrollo de administración electrónica. Organizativamente, el ayuntamiento no se, digamos, no había apostado decididamente por las tecnologías de la información, y, digamos, tenían los recursos mínimos para que aquello operase. Y habíamos, éramos el departamento de informática, no éramos un departamento de sistemas, un departamento de administración electrónica, ni nada de eso. Entonces, pues, bueno, en el 2009, aprovechando el boom de subvenciones, ¿no?, que todavía habían por Planes Avanza, Consorcia Oc, Generalitat de Cataluña, incluso Diputaciones, pues, sin tener muy clara exactamente hacia dónde queríamos llegar, pues nos subimos al carro como hicimos muchos, ¿no? de decir, oye, pues pido la subvención y luego ya veré. Se diseñó un proyecto, fue un proyecto comarcal, quiere decir, ahí, por lo que no lo conozcáis, hay la figura del Consejo Comarcal, que da servicios a todos los ayuntamientos de la comarca, viene a ser una diputación en pequeñito, muy pequeñito, y entonces, pues, a través del Consejo Comarcal y a través del Ayuntamiento de Bais, orquestamos un proyecto para dar la misma solución de administración electrónica a toda la comarca, ¿vale? Queríamos ir todos juntos, queríamos unificar esfuerzos y, bueno, nos vino bien plantear el proyecto así. Por suerte, pues, obtuvimos la financiación. Durante el 2010, pues, nos pusimos, como todos hacíamos, a venga, a reingeniería de procesos, catalogamos los procesos, los inventariamos, hacemos el trabajo, ponemos documentación, muy bien, todo eso perfecto. Implantamos la plataforma, que al final es tecnología, hicimos el primer piloto, funcionaba, pero empezaron a salir los primeros problemas. En el 2011, desarrollamos, pues, el registro electrónico, que esto supuso un cambio en lo que es la organización del Ayuntamiento, pasados de un modelo de registro unificado en la oficina de registro a distribuido, un registro que permitía integraciones externas, he de decir que es un producto del Consorci AOC, Administración Oberta de Cataluña, y nos adherimos a él y funciona bastante bien. Los primeros servicios de vía oberta, o sea, interoperabilidad de datos, poder solicitar datos que están en poder de la Administración, pues, nos fuimos experimentando, títulos de familia numerosa, estar al corriente de pago, una serie de cosas que nos permitían experimentar los beneficios de ir hacia un, hacia, hacia Administración Electrónica pura, ¿no? Y trabajo, sobre todo, de gestión del cambio. En el 2012, dimos por acabado lo que es el proyecto que habíamos hecho en el 2009, tuvimos los primeros indicadores, pero nos encontramos con problemas internos en avance. Principalmente porque la gestión del cambio no se planificó bien. O sea, pusimos una plataforma, hicimos muchas cosas y les dijimos, ahora tenéis que trabajar así, pero este modelo así no funciona, ¿no? También pusimos el servicio de, por ejemplo, quejas y sugerencias y vimos que recibían muchas quejas, no se sabían gestionar, el ciudadano estaba confuso porque se le decía que se le iban a gestionar y entonces hubieron muchos problemas básicamente de cómo dar respuesta interna más que de plataforma. Y también a nivel político pues se perdió interés, por aquí no decirlo. Entonces, al final te ves como departamento de sistemas impulsando una cosa que ves que te quedas solo, ¿no? Empiezas con mucha fuerza, todo el mundo se sube y luego te quedas solo empujando, ¿no? Bueno, en el 2013 pues acudimos en ayuda de secretaría, dijimos aquí los que tienen que jugar un papel importante es la figura de secretaría y ellos pues para tratar de avanzar en este tema pues catalizaron el despliegue de la licencia de obras de manera 100% electrónica, ¿no? Entonces, se obligó de alguna manera a que había una directriz clara que esto tenía que ser así y se consiguió, ¿no? No sin esfuerzo, o sea, personal de urbanismo pues el procedimiento de licencia de obras es un procedimiento que interviene en varios elementos, es bastante, no muy complejo pero tiene su, puedes probar muchos aspectos de lo que es una tramitación digital, ¿no? Y bueno, empezamos a trabajar con ello. En el 2014 vimos que podíamos intensificar, pues la licencia de obras ya estaba consolidada, para poder gestionar mejor el cambio pensamos que era bueno poner procedimientos no solo de cara a ciudadanos sino internos y por ejemplo la petición de permisos de vacaciones típica y de asistencia y tal para que la gente se acostumbrase a usar la plataforma pues la pusimos también en la plataforma Impulsa, ¿no? Y entonces esto como de alguna manera la gente tenía que tramitar directamente, sí o sí, pide vacaciones, pues fue una manera de que aprendiesen cómo funcionaba el sistema y realmente fue exitoso, pues enseguida en un año pues se hicieron 3.000 o 4.000 peticiones, todo funcionó y de alguna manera formamos a toda la organización en el uso de una plataforma que hasta entonces pues solo pequeñas islas del ayuntamiento controlaban, ¿no? ¿Qué más? Nuevos procedimientos del plan de ordenación urbanística pusimos, perfil del contractante, fuimos a la plataforma de Generalitat, la factura electrónica, bueno, como todos, ¿no? Si hay normativa que obliga, pues despliega servicios, entonces pues esto también nos sirvió un poco para avanzar. El 2015 por fin, aunque suene extraño, nuestro gran hito fue montar una sede electrónica, una cosa que deberíamos haber tenido hace muchos años, pues no había una directriz clara ni un impulso claro y entonces lo lideramos desde el departamento de Tecnologías de la Información y decir, oye, pues esto ya no puede ser, todo el mundo, a mí me avergonzaba casi reunirme con técnicos de la provincia de informáticos y que hablasen de sede electrónica y nosotros tuviésemos en la web municipal servicios, pero de manera discregada. Entonces, hicimos un trabajo muy importante para publicar la sede electrónica. Aprobación de la ordenanza, nos sirvió mucho porque trabajamos de la mano con la Oficina de Atención del Ciudadano la implantación de la ISO 9001, ¿no? Aprovechamos esta inercia, la Oficina de Atención del Ciudadano catalogó con nuestra ayuda más de 100 procedimientos, los documentó, estandarizamos imágenes, formularios y todo esto nos sirvió para poder tener esta información organizada y publicarla en un portal, ¿vale? Intensificación de servicios del ciudadano, notificaciones electrónicas y aquí tenemos el dichoso applet para tramitar online, ¿no? El problema que tenemos ahora principalmente como muchos es que la tramitación online es el applet de Java de la muerte que deja de utilizarse y ahora no sabemos bien hacia dónde ir, ¿no? Estamos en esto. 2016, pues año de más cosas, ¿no? El tablón digital que hemos puesto en marcha, electrónico, quejas y sugerencias, ya hemos hecho una estrategia diferente, no aquello de ponerlo en marcha, sino un plan de gestión del cambio y acompañamiento, sobre todo en las áreas de urbanismo o vía pública que son los que más volumen reciben. Estamos teniendo bastante éxito, en tres meses pues vemos que se está gestionando, hay comunicación con el ciudadano, hemos recibido feedback de cierta satisfacción y una vez tengamos esto hecho, pues ya pondremos la aplicación móvil, la tenemos en piloto, tenemos una aplicación móvil ya preparada para integrar lo que es información municipal pero también tramitación, empezamos por quejas pero en la hoja de ruta sería pues ir ya a la tramitación móvil, ¿no? Esto está hecho y estamos a la espera de que la organización esté madura en los próximos meses, yo esperaría que antes de verano pudiésemos poner en marcha lo que es la aplicación móvil, ¿no? Que también es un tema de marca de ciudad, o sea, ahora también si parece que si no tienes aplicación móvil no existes, ¿vale? Desarrollar peticiones sin firma, ¿no? Pues volantes de empatenamiento, certificados, consulta de tributos, todas estas cosas que de utilidad al ciudadano sin tener, que no supongan una gran barrera de entrada a nivel tecnológico y sobre todo estamos trabajando en gestión de secretaría, algo que también deberíamos haber quizá empezado por ahí, cómo gestionar todos los procesos de secretaría de manera electrónica. Entonces, estamos ya empezando este proyecto y esto implicará que si secretaría conseguimos que funcione de manera electrónica, pues todo esto bajará a todas las áreas de la casa, porque todo el mundo se relaciona con secretaría, ¿vale? Un poco este era el resumen y ahora vamos desglosando un poquito las ideas. En el proyecto en Chaneta inicial, pues bueno, son cuatro ejes que se fijaron, la financiación, como ya hemos dicho, Consorcia O, Plan Avanza, incluso Diputación, Cooperación, ¿no? Consejo Comarcal, Ayuntamiento de Baix y el resto de ayuntamientos de la comarca. Estamos hablando que el Ayuntamiento de Baix son 25.000 habitantes, el resto de ayuntamientos, la suma, hasta llegar a 22 municipios, son 18.000. O sea, estamos hablando de micro ciudades o micropueblos, ¿no? Entonces, lo que no queríamos hacer era dejar a la gente al lado de esto. O vamos todos o, y un poco aprovechando este impulso del ayuntamiento, pues todo el mundo pudo tener su propia plataforma que de otra manera no hubiera sido posible. Como alcance, pues bueno, que fuera una plataforma integrable, que tuviese todo el tema de notificaciones, registro y demás. Se estandarizaron 20 procedimientos a nivel documental, se implantaron, pues creo que tres o cuatro, y también una herramienta para hacer procedimientos más flexibles. Despliegue multientidad, o sea, la misma plataforma, la misma instalación para diferentes sedes, diferentes ayuntamientos. Tuviésemos un tramitado de expedientes. Esto también provocó que entre Consejo y Comarca de Ayuntamiento, pues compartiésemos infraestructura, compartiésemos, digamos, inversión, ¿no? Y de alguna manera esto lo hemos continuado en otros servicios, temas de backup, temas de aplicaciones que compartimos, y creo que también fue una buena experiencia por esto. Y a nivel de tecnología, nosotros lo teníamos claro, íbamos a soluciones estándares, open source, creemos mucho desde el Ayuntamiento de Vais que esta tiene que ser la línea, porque de otra manera no podemos financiarlo, nosotros, realmente, o sea, es un tema también económico, no tanto de activismo, que también, pero es más económico, que fuera multiplataforma, por lo tanto, vía web, que fuera fácilmente interoperable, al ser abierto, esto es inherente, y que tuviese unos requerimientos de seguridad, pues, mínimos. Ya se ha visto que con el esquema nacional de seguridad, pues, todos tenemos unas obligaciones que a veces es difícil cumplir, ¿vale? tenemos la plataforma Impulsa, que, bueno, como ha dicho Luis, pues, integra todo lo que es el, todos los servicios de una plataforma de administración electrónica, registro, la carpeta ciudadana, notificaciones, tramitación de expedientes, archivo digital, y todos los elementos que se puedan, que se puedan ver, ¿no? Como tramitador de expedientes, pues, tenemos los dos modelos, ¿no? El expediente hecho a medida, muy, muy, muy definido paso a paso, veas en licencia de obras, y el expediente sencillo, registro, trámite y resolución, ¿no? Una cosa más flexible para generar formularios diferentes, pero que la tramitación interna sea sencilla, que al final, valorando y reflexionando, creo que es un modelo muy, muy válido para ayuntamientos de nuestra dimensión, es decir, al final, lo que haces es, recibes la documentación, tramitas, de manera genérica, y das una resolución, entonces, pues, este es el modelo que creo que encaja mejor en nuestra organización. Bueno, pues, ¿qué hemos aprendido? Pues, bueno, lo que hemos obtenido es, como punto favorable, pues, una plataforma flexible, escalable, pues, que nos permite crecer, que nos permite modificarla, ¿no? Que sea open source, que sea interoperable, integrarla, ahora estamos integrando, pues, con el sistema de notificaciones electrónicas del consorcio AOC, el Enotum, ¿no? Pues, estamos sustituyendo las notificaciones que tiene la plataforma por otro sistema que nos ofrece la generalidad, ¿no? Para también unificar servicios que se ofrecen desde la generalidad, ¿no? Nos ha permitido mejorar procesos internos, todo esto que parece un detalle, todo esto de la petición de permisos de, pues, yo que sé, vacaciones, asuntos propios, todo esto ha facilitado mucho el trabajo de recursos humanos, o sea, hemos eliminado, pues, montañas de papel y eso, de cara al marketing interno, nos ha producido que digan, ostras, pues, confiemos en esta gente de informática, que a veces hace cosas que impactan positivamente la organización. Estamos trabajando temas de formación, dentro de la propia plataforma, un poco estos dos lados, intranet de trabajador y extranet de ciudadano, pero todo tramitado con el mismo, con la misma plataforma, ¿vale? Y oportunidades que pueden salir, o sea, la plataforma es lo suficientemente flexible como para desarrollar cualquier tema que se plantee. Reflexiones que yo hago, no como negativas, pero bueno, en contraposición a esto, pues, que sin liderazgo político esto es un fracaso total, o sea, tiene que haber la gerencia política que te marque el camino. El proyecto nació, sí que había acompañamiento político, pero era un tema más del departamento, ¿no? Que era de abajo hacia arriba en vez de arriba hacia abajo, o era... El proyecto se definió casi al revés, ¿no? Liderazgo organizacional. Dentro de la organización, al menos en la nuestra, y haciendo un poco de crítica en ese caso, falta organización. O sea, las jerarquías o la distribución de responsabilidades queda a veces diluida. Esto es mío, esto es tuyo, aquí no me meto o a mí no me lo manda y problemas de este tipo que si estuviese todo bien definido, pues nos hubieras evitado. Recursos humanos, como comentario, estamos hablando que es un ayuntamiento que la media de edad son 48, 49 años. No quiero decir con eso que la gente de este perfil ya las tengamos que dejar en un rincón, pero que los cambios se han de trabajar bien. O sea, no puedes llegar como un elefante en la cacharrería y, tenga, cambiamos el modelo de trabajo que tienen hasta ahora y les ponemos la plataforma y a jugar. Hay que hacer el esfuerzo por eso recalco gestión del cambio y gestión del cambio. O sea, mucho trabajo de acompañamiento que a veces para, y como lo lideramos desde informática, a veces cuesta. Los informáticos históricamente venimos de un rol muy técnico, somos muy técnicos, somos ingenieros, somos muy bien, pero la organización lo que pide es eso, que tengas visión de organización, que tengas una visión más general y no tan técnica y que también empatices con el personal. Eso entendemos y creo que a base de errores hemos revertido un poco la situación. Bueno, ¿y ahora qué? Voy a ir rápido por lo que dijimos, ¿no? Calentamiento, hicimos un trabajo de calentar a la organización, intensificar, perfil de contractante, factura, nuevos trámites, seguimiento, aplicación del esquema nacional de seguridad, que esto, no tanto interno pero externo, también estamos trabajando grupos de ayuntamientos para desarrollar este proyecto en común, ¿no? Pues, ayuntamientos de la provincia de Tarragona nos hemos juntado para poder trabajar lo del esquema nacional de seguridad, ahora estamos trabajando precisamente el esquema nacional de interoperabilidad, bueno, un poco no ir solo, ¿no? Objetivo también, lo de la sede electrónica, un poco ya os lo he comentado, pues, bueno, ¿qué requirió? sobre todo lo de la ISO 911 fue bastante acertado, fue mucho trabajo por nuestra parte, ¿no? Porque tuvimos que estandarizar imagen corporativa, proveer un montón de formularios, trabajos de cooperación, ¿no? Entre informática, oficina de atención al ciudadano, la empresa Verso, el consorcio AOC, la ordenanza de administración electrónica, por lo tanto, marcabas ya las reglas del juego, nuevas rutinas organizativas, cómo publicar la información, cómo recogerla, cómo trabajar todo esto, ¿no? Todos los servicios básicos de administración electrónica de una sede, y bueno, la tecnología, igualmente la sede es open source, hemos puesto foco, como marca el esquema nacional y como marca muchas otras cosas, hemos puesto foco en la seguridad, ¿vale? Lo tenemos todo publicado a través de un firewall de aplicación y tal, hemos experimentado también con tecnología nueva, ¿por qué no? La tenemos publicada en IPv6, no sé si hay ayuntamientos que tienen la sede puesta en IPv6 en Cataluña, que yo haya sondeado, creo que no, pero bueno, también somos técnicos, ¿no? Y nos gusta experimentar tecnología que quizá con el tema de Smart Cities, Internet de las cosas, pues más pronto que tarda a lo mejor también llega, ¿no? Y estar un poco preparado. Y bueno, lo del applet de Java que tenemos ahí, como decimos en Cataluña, CatBullet, ¿no? Esta cosa aquí en medio que no sabemos para dónde ir, si para firma móvil, si para arroba firma, si para clave pin o historias de estas que todavía no sabemos creo que el mercado se está definiendo para dónde vamos, ¿no? Esto es un poco el aspecto básico, ¿vale? Y bueno, y los retos de cara al 2016, este año, ¿no? Nuevos servicios de cara al ciudadano sobre todo, que se utilice, ¿no? O sea, yo tener una sede que no se utiliza, pues haces un esfuerzo inmenso, pero no sirve prácticamente de nada, ¿no? Facilitar el acceso a tramitación, ¿vale? O sea, cómo hacemos que el ciudadano no tenga una barrera tecnológica de entrada para poder interactuar con la administración, ¿no? Movilización sobre todo, ¿no? Ya tenemos el proyecto, el producto en piloto preparado para empezar a trabajar con aspectos móviles, ¿no? Mejora interna, Gestión de sectaría, gestión de cajas y sugerencias, bueno, el mega reto este que aparece aquí de la ley 39-2015, la 40-2015, que ya veremos qué hacemos, ¿no? O sea, no es que asuste, pero esto también otro cambio que hay que integrar y hay que ver cómo lo hacemos. Todo el tema de transparencia, ¿no? Que también tenemos las obligaciones. Los requerimientos que nos obliga el esquema nacional de seguridad, el esquema nacional de operabilidad, todo esto con los recursos que tenemos y con las colaboraciones que vamos buscando con el resto de administraciones, pues tratamos de tirarlo hacia adelante, ¿no? Un poco es eso. Para que veáis lo del móvil, pues bueno, esto es aquí, ¿no? Integra un poco de tema de noticias, sobre todo puntos de interés, ¿no? Integra todas las partes de una aplicación, digamos, municipal, ¿no? Todo el tema de incidencias, cómo abrir incidencias y aquí, pues a medida que nosotros internamente tengamos madurez suficiente para hacer más cosas, pues integraremos incluso, ¿por qué no? la tramitación, ¿no? Directa, ¿no? Si tenemos un sistema de firma móvil, pues poder hacerlo a través de aquí también. Igualmente, también se plantea a nivel comarcal, o sea, el Consejo Comarcal también, en la medida de sus posibilidades, trata de distribuir la misma solución para todos los municipios de la comarca. Entonces, eso está muy bien porque municipios muy pequeños seguramente no serían, no podrían optar a este tipo de productos y este tipo de soluciones, ¿no? Y bueno, y un poco era explicar la experiencia, este es mi contacto, si cualquier cosa me podéis localizar o contactar y ya está. Y muchas gracias por su asistencia, si tenéis alguna duda, pregunta o algo, pues podemos hablar. Sí, sí. Pues buena pregunta, esa es la pregunta que estamos replanteando. Estamos trabajando en el esquema nacional de interior de prioridad, estamos viendo la política de firma electrónica y estamos viendo cómo hacer los trámites más sencillos. En los temas de tramitación sin firma es básicamente inventariar lo que hace la oficina de atención al ciudadano que no solicita una firma física al ciudadano, o sea, volantes de empadonamiento, certificados de empadonamiento, convivencias, estar al corriente de pago, todo el tema de tributos, hay recogida de andróminas o basuras, hay una serie de trámites que no requiere ya físicamente no firmar y nosotros estamos replanteando la política de firma, o sea, porque hasta ahora venimos machacando a los secretarios que el certificado es lo mismo que el boli y ahora resulta que quizá le tenemos que decir al secretario que un PIN es lo mismo que un certificado que es lo mismo que un boli, entonces, estamos ubicándonos francamente, o sea, ahora estamos colaborando entre varios orientamientos para ver hacia dónde vamos, pero lo que vamos a hacer ahora es decir lo que sí que sé que es evidente que no tiene firma, que solo necesita una autenticación, es decir, un certificado para identificarme pero no firmar nada, pues eso lo pondremos en marcha. No sé si te contesta un poco. Bueno, he hecho la pregunta un poco con nocturnidad y alevosía porque sabes que estamos de no consorcio AOC y estamos con un tema de alternativas al certificado digital. Bueno, supongo que hay de KTSMS. Que os ofrecemos a todas las administraciones catalanas si queréis. Sí, sí, no, no, está claro. Si había una iniciativa propia vuestra. No, 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 lo que haremos es alinearnos, yo me alineo con el grupo de ayuntamientos y veo las tendencias. Obviamente vamos a muchos servicios de Administración Uberta de Cataluña, los tenemos, bueno, registro, notificaciones, factura, todo el ecosistema, ¿no? Pero en este tema yo creo que todavía está verde también por parte de Administración Uberta o al menos no he visto despliegues reales. Entonces, pues bueno, pero sí que iremos, es evidente. ¿Algo más? Sí. ¿Habéis intentado el tema de licitación electrónica? ¿Lo habéis afrontado? No, no. En el tema de contratación primero creo que es gestionar la secretaría que es el órgano que gestiona la licitación. Primero hemos de hacer que ellos sepan gestionarse electrónicamente. Luego daremos ese paso y valorar las soluciones. Vamos a través de la herramienta de consorciado que es el perfil del contratante y todo el tema este pero digamos subasta electrónica todo el procedimiento electrónico de licitación no lo tenemos en la hoja de ruta. Nosotros estamos haciendo lo mismo por eso era tampoco hemos llegado ahí estamos haciendo igual que vosotros. Por desgracia no estamos en esta para este año creo que me conformaré con que secretaría los decretos no se tengan que ir con papel. Sí, eso es así. Pues bueno, muchas gracias a todos por la atención. Aplausos Aplausos